El gobierno del Estado incluso se encarga a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador casi de cachetito. Entonces la cosa es que en medio de todo eso, la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está acostando hoy a Quintana Roo. Siento en el caso del sargazo, repito, que no es un problema mayor. Si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que es un problema que tiene solución, que ya estamos actuando para eso. Que estoy seguro de que se va a resolver.